¿Por qué un programador podría, debería, tendría que dedicarle tiempo que no va a ser remunerado a trabajar con datos abiertos por una supuesta acción social, digamos, o algo por el estilo, no? Bueno, probablemente tú y yo lo comprendamos de alguna manera, pero no todos. ¿Qué les dirías entonces a este X programador que ha oído hablar de los datos abiertos, ha oído hablar de las hackatones, de que la gente se reúne para programar sin que le paguen? Bueno, ¿cómo lo motivaría? Bueno, yo te diría que si vos tenés un don o una capacidad que es como en estos momentos el uso de tecnología, o el conocimiento, o la capacidad para apropiar tecnología, o desarrollar tecnología, eso es un conocimiento que hoy por hoy está muy, es muy necesario, está muy valorado, ¿no? Y hay un montón de aspectos de la ciudadanía y de la educación y un montón de aspectos que están un poco descuidados tecnológicamente, que necesitan de personas con esa capacidad para poder encontrar soluciones. Uno como programador generalmente ya se gana la vida programando ocho horas al día en una oficina, pero programar por el bien de la humanidad es algo que también genera mucha satisfacción. A veces algunos trabajos pueden ser, si bien sabemos hacerlo, lo hacemos muy bien, pero pueden llegar a ser aburridos, puede ser una manera también, por otro lado, de mantenernos actualizados en nuevas tecnologías que se van desarrollando. También, y juntarse con otros desarrolladores a compartir conocimiento de vez en cuando es una buena actividad, ¿no? Es divertido, encontrar, conocer personas nuevas que pueden, nada, quizás te pueden ayudar a resolver un problema en el futuro, pero es el hecho de divertirse haciendo lo que nos gusta, ¿no? Sin ningún tipo de, tampoco no hay responsabilidades, no hay culpables, no hay deadlines, no hay nada, ¿no? Es una forma de también programar por el mero disfrute de hacer. Y también un poco de la satisfacción personal, ¿no? Claro, y el desafío, ¿no? Encontrar un desafío que uno cree que puede resolver en 20 horas, y sentarse 20 horas, y dedicarse a resolverlo, y termina esas 20 horas, y la satisfacción de la tarea cumplida, eso es algo que tu trabajo no te da todos los días. Bueno, gracias. Gracias.